Una fórmula para financiar las actividades de investigación y desarrollo, una fórmula muy interesante, consiste en la aplicación de deducciones fiscales previstas por la normativa, por el impuesto sobre sociedades. Esto permite que puedas pagar menos impuestos por haber realizado esas actividades que resultan de este interés. Sin embargo, estas deducciones, que ya llevan varios años aplicando, se va demostrando que no están obteniendo la eficacia que se había esperado de ellas. Hasta la fecha, no todas las entidades, por la realización de actividades de IMAS de Masí, se podían beneficiar de este incentivo. Pero eso sí, ahora, con el cambio de normativa de las 64 bis, se abre un abanico muy importante para que todo tipo de organismos se puedan beneficiar, bien financiando esas actividades o siendo financiadores de ellas. Es verdad que ahora pueden aplicar estas deducciones no solo a aquellos que realizan actividades de IMAS de Masí, sino también a aquellos que, aun no realizándolo ellos mismos, financian las actividades que realizan otros contribuyentes. Esta es una gran mejora que se ha introducido en la normativa vasca y en la normativa navarra y que va a permitir un gran impulso de la IMAS de Masí y, además, va a permitir la colaboración entre distintas empresas, la colaboración empresarial para que se puedan realizar esas actividades. Como estamos hablando de dos sujetos, de dos contribuyentes, hay que tener en cuenta que es muy importante que ellos, y además así lo exige la normativa, lleguen a hacer un contrato o un convenio entre ellos que regulen las relaciones entre las dos partes. Como bien has dicho, Elena, es muy importante el contrato, pero también es muy importante que, antes de empezar la ejecución del proyecto, se presente una solicitud de informe motivado. En esta solicitud de informe motivado, la Administración considerará si este proyecto es de investigación o desarrollo o es un proyecto de innovación. Con este proyecto, finalmente, ya calificado, esto será un hecho fundamental para que, al final, se cumplan todos los requisitos para que la 64bis sea un instrumento muy aprovechable para todo tipo de organismos. ¿Qué es la asistencia de la jornada? La asistencia de la empresa que venía, sobre todo, por lo que es el tema de las novedades a nivel fiscal, que es lo que tenemos que aplicar este año. Me llevo, como resumen, pues que también lo que es la I más D, la gestión de los proyectos, pues que tienen que venir por una directriz desde la Dirección General de la empresa. La verdad es que ha sido una jornada muy interesante porque, bueno, los temas de deducciones de I más D a nivel de las empresas son algo que típicamente se pierde. No hay oportunidad de realmente apoyar y incrementar las actividades de I más D, derivado de las deducciones. Y este nuevo instrumento, que a día de hoy, por lo menos, ha sido aprobado únicamente por Diputación de Guipúzcoa y Vizcaya, aunque parece que Alaba también pueda estar por detrás, a 64 bis es el punto clave de la presentación de hoy. En la medida que se puedan articular con garantías esos contratos entre los investigadores y los inversores, yo creo que va a ser un instrumento que va a dinamizar mucho el I más D.